Y bueno, bienvenidos a Steven Jr. Salva la Luz. A ver cómo es este juego. Decía que era mejor con mando, pero tuvo que... Ajá. ¿Un arma? Sí, ese me acuerdo. Es del... Juego de celular. Que ya no existe, creo. Un día, la prism fue perdida. Nunca se encontró de nuevo. Oh. Hasta que fue. Sí. Por cuatro aventuras inteligentes. Esos nosotros, Garnet, Amethyst, y Perl. Y yo, las Crystals Jens. Pero nosotros accedí a la luz dentro de nosotros. Así que nos viajamos todo el mundo para ver cada color. Es una gran aventura. Cuando pensamos que nuestra meta se terminó, la luz se convirtió en un monstruo muy grande y muy malo. ¡Rar! ¡Vamos a luchar! Pero le dije que no tenemos que hacer esto. No tienes que ser una arma. Puedes ser cualquier cosa que quieras. Y luego, ¿no creías? No quería luchar más. Esa forma empezó a cambiar y se convirtió en un monstruo. ¡Mí! Ahí está. Está más fuerte que la mierda, ¿eh? Y esa es la historia de mi gran aventura con el prisma y de cómo conocí a este muchacho tan apuesto, Steven DeLuz. ¡Guau! ¡Cómo mola! ¿Qué sí? Fíjate. ¡Sabe todo mis movimientos! ¡Guau, Steven! ¡Es genial! ¡Ah, para! ¡Oye! Eso no es de... Eso no es uno de mis movimientos. Y se va. Vaya, eso no suele ocurrir. ¡Venga, Steven! ¡Vamos afuera! ¿Cómo se dice esto? ¿Me voy a ir a configuraciones? Jesús. ¿Esto no tiene configuración? Ahí le bajé desde acá entonces porque no entiendo cómo... ¡Uy! Un momento, creo que se me olvida algo. ¿Cómo? ¿Cómo hice eso? ¡Jodeme! Es con Enter. Dame un segundo ahora. Ahí, ya descubrí los controles. Le bajé manualmente. Pero ahí no. ¿Cómo iba diciendo? Eso es del primer juego. Eso me olvida algo. ¿Rocada se te olvida, imbécil? Es del... ¿Cómo se dice esto? El primer juego que, repito, estaba... Para Android. Y no recuerdo si para PC. Ahí está. Que era distinto a este. Mochila hamburguesa. Nunca salgo de casa sin ella. Y... Estaba entretenido el juego. Pero, si no me recuerdo, lo quitaron. Porque yo lo tenía. Y creo que yo no lo tengo. Pero si veo que si lo tengo... O si está... O sea, si está para Android. Lo grabo. De última. Porque para acá no lo encontré. En Steam. Por lo menos no está. Busqué en Steven Universe. Por el nombre de Steven Universe. Y en el mismo cartoon. Y no apareció. Así que, bueno. Fijamos que sí sabemos lo que está a punto de pasar. Me hace el final del otro juego. Que ya te lo explicaron acá igual. Pero, bueno. Supongo que la misión acá es saber... Qué le está pasando a... Uh, Beach City. Al... Al prisma. Che, es re raro este juego. Está lindo, pero raro. ¿Y esto qué? Uy, lo sé. Ojo buggeándome. Hermoso. Pero con X. No sé... No decía que... ¿Qué coso? Tocando toda mierda. ¿Hola? ¿Insignios? Ahora sí. Gracias. ¿No era con coso o qué? El control es una mierda. Atacar e interactuar. Sí. Con cierto asalto. Eso es verdad. Pero no está rodando. No está atacando. Ah. Ok. El ataque es rodar. Entendí. Ok. Oh, me puedo meter en el agua. A cierto límite, claramente. Ah, ahí está. Ahí. Ahí está. Ay, puta madre. Que no me haga costumbre. Oye, espera, amiguito. Venga, Steven. Yay. Vamos. Venga acá. Oh, no hay correo. Venga, Steven. Que se escapa. Sí. Hola, Connie. Fíjate. Me fijo. Ah, listo. Ah, tengo que rodar encima. Gato galleta. Devuelve unos cuantos... Devuelve unos cuantos puntos de vida. Qué rica. ¿Eso estaba en la arena? No sé si ya me lo he... Si yo me lo comería. Buen punto. Oh. Vamos. Wow. ¿Qué es esto? Fruto de estrella. Añade tres puntos de estrella. No sé que es un punto estrella, pero bueno. Me pregunto qué pretende. Oh, mirá. Astracción. Creo que deberíamos volver. A lo mejor quiere una rosquilla. Creo que quiere que lo sigamos. Voy por eso. Sí, creo que tienes razón. Venga, no. No le hagamos esperar. A lo mejor quiere una rosquilla. Hola, Lars. Hola, Lars. ¿Estás viendo lo mismo que yo? Sí. Oye, Steven. Deberías pasarte por el lavacoche de tu padre. ¿Qué hay, Steven? Oye, Lars. ¿No habrías visto un prisma mágico flotando por aquí? ¿Qué va? Eh, hermoso. Linda de ropa. Pero si por aquí no se va el lavacoche. Mira, eres... Mira que eres tonto, Steven. Eh, bueno, hija de puta. Estás agresiva, eres, eh. Ya me caes mal. Vamos, prisma. No me acuerdo si se pide correr acá, pero bueno. Esto, señor prisma. ¿Qué le pasa? ¡Steven de luz! Ay, no. Algo le pasa. Steven. ¿Steven? ¿Steven? ¿Qué le ocurre, papá? Por favor, dime que es otro nuevo amigo de tuyo. ¿Por qué te habla? Por favor, digo que es uno de tus nuevos amigos. Um, ¿Giante espacial? Si vas a lanzar, tal vez podrías mover una escoccia de la... Va a aterrazar justito ahí, ¿no? Es el lavacoche, esa mierda. Perdón por el perro. Ay, perros de mierda. No puedo hacer nada por eso, no son los míos. ¿What the fuck? ¿Este quién es? ¡Pip! ¡Pip! ¡Ah, el prisma! ¡Ah, el prisma! Creo que se había activado solo, pero bueno. ¡Ven aquí! ¡Jum! ¡Oh, en un periquete! ¿Quién eres y por qué haces esto? ¿Y por qué haces el lavado de mi papá? ¡Oh, um... Es, es ok, en realidad. Puedo comprar una nueva. ¡No suerte! Es verdad que es millonario. ¡Aquí a nosotros! ¡No! ¡Light, Steven! Hmm, ese sonido extraño. ¿Qué es eso ahí abajo? ¡Humans! ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo? ¿Antonio activada en las manos de... ¡Humans? ¡I te voy a dejar aquí por unos mil años y estás listo para activar para... ¡Quierta, cualquiera que te atraiga! ¡Como, te dejaré lograrlo para mí! ¡Vámonos en ellos y... ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué lindo! Es el andado Fue secuestrado ¿Qué pasa? Ahora es un comento por turnos, ¿no? Yes Cuidado, chicos Nosotros nos encargamos, Sr. Universe Connie Habilidad Que suena como si se me conectara algo de la compu Ok Cuando veas la estrella para lanzar un ataque extra Creo que en el móvil era algo parecido Muy bien, Connie Gracias, Steven Muy bien, Steven Es tu ocasión de lucirte Ah, mira Sí, ya sé Tengo que tocar justo Para usar todas las habilidades Necesitas punto estrella Cuando el anillo se llena recibes punto estrella Ok Ah, para bloquear Ok, simple Simple Se acerca, tranqui Demasiado tarde Pero la concha de tu padre Cuando los miembros de tu equipo sufren daño Steven puede curarlos Donde le ánimos Ah, bueno Recuerarlos A Connie Cuando los miembros de tu equipo se ayudan mutuamente Durante el combate Sus relaciones mejoran Llenar el medidor de la razón Y pasar algo bueno No puedes, Connie Sí Vamos a ver Hijo puta Demasiado tarde Espera, la concha de tu madre Tengo menos reflejo Que una babosa ¿Qué puedo? ¿Por qué te parías? No puedo Qué inutilidad Demasiado pronto La toqué por accidente Espera, la concha de tu madre Vas a ver Demasiado pronto Concha de tu madre Otra vez Es flipante Concha de tu madre Un justito Pienso que la toqué por accidente Voy a curar Connie Es mejor la relación Ahí está Ahora Steven Cúrate a ti mismo Perfecto Ajá Ya le voy entendiendo Uno Tres A la mierda Ataqué Yes Ahora sí Ya, por fin Más o menos Ahora sí Me voy a atacar este Perfecto Perfecto Estos son los enemigos básicos Seguramente van a ver Algunos en un futuro Con triple attack Y cosas así Perfecto Ahí está Lo logramos Algo dijo El tipo que no leí Qué locura Qué locura ¿Estáis bien chicos? Sí Siento lo del lavacoches Papá No pasa nada Steven Al menos Los dos estáis bien Y además La furgoneta No tiene ni un rasguño Bueno Mejor me pongo A limpiar Todo esto ¿Qué le ha pasado Al pobre Steven De Luz? Tenemos que salvarlo Hay que decirle A las gemas de cristal Lo que ha ocurrido Ellos sabrán Qué hacer Sí Vamos Un grito Vaya hombre ¿Y ahora qué? Ah Tengo que caminar Concha tu madre Quiero hablar Fuera de lo que fuera No sonaba nada bien Fuera de lo que fuera Hijo Vaya hombre ¿Y ahora qué? Sí, sí No me olvides Concha tu madre Pincho juego Entendí Chicos Tienes que ayudarme Se ha colocado Un mapache azul Loco En el Dewi Mobile No puede ¿Quién puede contar Con nosotros Alcalde Dewi? Estupendo Además Es propiedad Del gobierno Trabigo Ah bueno Son tres ¿Qué decía? Ok Un ataque infalible Con la espada de rosa Si pulsas Z Junto cuando la estrella Se pone de color morado Realizaré un ataque perfecto Los ataques perfectos Aceleran el medidor de estrella A la mierda Si apenas juego con uno común Imagínate que es una estrella Ah y pensé que me daría un tutorial De eso también Oh estos tíos Son duros de verdad Ojalá tuviéramos alguna ayuda Tengo la solución perfecta No necesitas puntos de estrella Para usar los objetos ¿Qué hay en la mochila? Eh Prueba con las frutas estrella Ok Creo que es un perfecto Ni idea Creo que no Lo tenía que decir como perfecto Ay no Con el a Steven Y ahora Una embestida Ay No toqué directamente Perfecto Sin daño Ok Has que un cumplido a Connie Ok Perfecto Ahora si Ya voy entendiendo Steven cura Connie Perfecto Y en el siguiente ataque Ataco Pulsa Z No gracias Perfecto Ya voy entendiendo Si ahora si Unplido a Connie Ahora si Contra este Ah Otra vez Un poco más complicado De lo que yo pensaba Puta madre Este se va muerto Ahí bien Ahora que El otro me va a atacar Y yo le pego No No toqué por accidente Me voy a curar A Steven Porque se me está muriendo Dos veces Ahí está Mira cuando esquive a este Ahí si ya Perfecto Ah si recibo daño Pero mucho menos Supongo Ay no toqué Me la seca en el escudo No toqué Como que me olvido Ah Está ahí Cortocito Y En vestida Perfecto Ahí está El único perfecto Que hice acá Lo logramos Yeah Casi subo de nivel Gracias chicos Pero aún necesito Vuestra ayuda Ciudad Playa Está invadida Por unos seres Rarísimos Son una amenaza Pública Y lo peor es que Cuando venía Hacia aquí Perdí las llaves De la ciudad Y esas cosas Me la habrán robado Es una crisis Tenéis que recuperar Esa llave Pero alcalde Dewey Es que íbamos a ver A la gema Si No hay tiempo Para eso Esto es súper Urgentísimo Tomad este documento Oficial Este documento Oficial Podéis usarlo Para comprobar Si tenéis la llave Correcta Nota del alcalde Dewey Un documento Oficial de gobierno Que describe la llave Perdida Por el alcalde Dewey Hijo de puta Estoy seguro De que si encontráis Más bichejos azules De esos Os llevarán Hasta la llave Quietos ahí Os acompaño Papá Espera ¿En serio? Claro A ver Ya sé que No suelo participar En tus misiones mágicas Pero acabo de ver Una Ver como una mujer espacial Secuestraba Una versión mágica De mi hijo No puedo quedarme De brazos cruzados Además No tengo nada Mejor que hacer El vacoche Está destrozado Vaya Una aventura Con mi mejor Con mi mejor amiga Y también Con mi padre Demasiadas emociones Bueno Que Bueno Que Le damos caña Le damos caña Chaval Dejame ver Salí español España ¿No? Español México No Que está Mejor Encuentra la llave De la ciudad De ciudad Playa Por curiosidad Que más Portugués Brasil Inglés French Italiano Español Español México Si me quedo con ese entonces Pero bueno Dejamos por acá Si les gustó Denle like Suscríbanse Y activen la campanita Eso ha sido todo por hoy Adiosito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!